¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, bueno, pues cambiando de tema. Ay, Filipe, lo que me vine a enterar. No sé si viste que otra vez ahí salió de madre ardiendo Olga Briskin. Porque resulta que la entrevistaron y ahí volvió a sacar el tema de Yolanda Andrade y Verónica Castro. ¿No? Y empecé a echarle los frijoles a Yolanda. De que, este, no Yolanda, tú no tienes por qué andar hablando así de Verónica. Verónica es toda una, este, un ícono de la televisión mexicana y es una figura internacional y merece tu respeto y no se trata de que le andes faltando el respeto diciendo esas cosas y no sé qué y no sé qué. Y ahí le empecé a echar los frijoles. Pues resulta que se enojó Yolanda. Obviamente, ¿no? Y le dijo, pues no entiendo, este, ni, ni, en primera, ni por qué me manda recaditos a través de la televisión teniendo mi número de teléfono. Ni por qué me vienes a decir que no se trata de esto, que no debo decir tales cosas, cuando se supone, según lo sé y según tú tan cristiana, pues la Biblia dice que no debemos mentir, ¿no? Y si no debemos mentir, tú sabes perfectamente, Olga, que tú estuviste con nosotras muchas ocasiones y que tú sabías perfectamente de la relación. Bueno, entonces no sé qué te viene a ofender y qué te viene a molestar. Paz, que la deja callada Yolanda Andrade. Entonces, bueno, a lo que voy. ¿Qué tiene que ver? Porque, ah, porque aparte Olga Briskin todavía dijo, es una señora de 70 años que hay que respetar. ¿Qué tiene que ver la edad de Verónica Castro? Sí, pero aparte el decir que tuvo una relación con alguien, pues tampoco fue faltar el respeto, ¿no? Digo, y qué padre, pues sí, lo gozó, lo disfrutó y todo, sí fue cierto que bien. Y si no fue cierto, pues también para qué te enojas, para qué haces coraje. No, es que en primera fue cierto. En segunda, si Verónica Castro es gay o homosexual, como le quieran llamar, es respetable. Si es bisexual, es respetable. Si es asexual, es respetable. Si es lo que sea, es respetable. Al final, ¿en qué le faltas el respeto al hablar de una relación que tuvieron dos personas juntas? No, punto. No, no, no le dio mayor problema. Pero aparte a Verónica la conocimos por su trabajo, por su trayectoria. Y no le afecta en nada. No cambia absolutamente nada. No le va a afectar en nada. Digo, ahorita mismo estábamos hablando justamente al principio de Verónica Castro en la serie La Casa de las Flores. Y si nos vamos a hablar de Verónica Castro en Los Ricos También Lloran, nos va a encantar. Y si vamos a hablar de Verónica Castro en sus programas como conductora, nos va a encantar. Y eso no tiene nada que ver con lo que le gusta en la intimidad o con el tipo de pareja que le guste tener. Nada que ver. O con el respeto que le pueda tener la gente, eso no. Exacto. Pero, ¿qué crees que me entere? Es que fíjate, que también eso se me hace, no sé, como, pues hasta si tú quieres convenenciado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si defiendo a una persona, pues la defiendo porque considero que no está bien. A lo mejor estamos mal los dos, estamos mal tres, estamos mal diez, pero lo que yo considero es que lo están atacando, le están diciendo cosas que no son válidas, ¿no? En primera que son mentiras y en segundo que no se valen. Por eso defendería yo a una persona. Pero en el caso de Olga Briskin me enteré que en realidad defiende a Verónica Castro sobre este tema. En primer lugar, porque sabe que Verónica, a Verónica más bien no le gustó lo que dijo Yolanda Andrade, ¿no? Y ella misma dijo, no voy a ser lesbiana ni en esta vida, ni en la otra, ni en la otra. Ok. Entonces, para darle lado, sale a la defensiva, Olga Briskin. Pero en realidad, el motivo principal por el que salió a la defensiva de Verónica Castro, fue porque me enteré que Verónica Castro le pasa su dinerito. No le pasa su dinero para que la defienda, obviamente, Verónica Castro no necesita que la defienda, ¿no? Pero le pasa un dinerito porque la situación económica de Olga Briskin no es justamente la de total, este, ¿cómo se dice? Dispalfar, despalfar, ¿o cómo se dice? Despilfarro. Despilfarro, esa cosa. Ay, quién sabe cómo dijiste, Filipe. Bueno, el caso es de que no es millonaria, Olga Briskin, como en sus momentos llegó a serlo, ¿no? En su juventud, lo que platicábamos el otro día. Sí, oye, mi Jorge, pero por ejemplo, a la gente que es cristiana, fíjate que muchos de ellos que dan sus testimonios, así les llaman, y aparte siguen trabajando en el rollo de la artisteada, pero obviamente ya enfocados totalmente al asunto cristiano, les va muy bien. Tan es así que muchos artistas ya consolidados dejan su carrera, digamos, popular y a nivel como masivo para adentrarse totalmente a dar conciertos, pláticas, conferencias, congresos, ya en el rollo cristiano, ya en el rollo espiritual, y créeme que son bien remunerados, ¿a poco no trabajará en eso, doña Olga? Sí, mira, a quien le va mucho, mucho mejor o muy, muy, muy bien dentro de esto, tengo entendido, es a los dueños de las iglesias o de los templos, ¿no? Como en este caso, Sabina Montero, que junto con su esposo Javier Díaz, la hermana de Ana Bárbara, Ana Bárbara. Tienen sus propias iglesias, ¿no? Que ellos las montaron, así, y son sus iglesias. Obviamente los que ganan más son ellos. En este caso, Olga Britskin, como parte de una congregación... Como feligres. Que ofrece, ya sean sus pláticas, o sus shows, o sus pláticas con show, o como le quieras llamar, o según tengan sus paquetes, pues también ganan porque les pagan su show, o su conferencia, o lo que sea, ¿no? Entonces es como tener trabajo constante dentro de una congregación. Obviamente sí van a estar ganando bien, pero no vas a comparar lo que pueda ganar Olga Britskin, así haciendo sus conferencias o sus shows, a lo que ganaba cuando era una jovencita. No, pues claro. Y le regalaban casas en el Pedregal y le regalaban joyas y le regalaban dinero, y traía carros y traía... Que era una mujer millonaria y poderosa, ¿no? Ya no es ese nivel. O no es el nivel de vida que pueda darse una Verónica Castro, ¿no? Que también quieras que no, la señora ganó millones, obviamente, de dólares, y sigue ganando porque sus telenovelas y sus producciones se siguen repitiendo alrededor del mundo. Claro. Entonces, es muy diferente. Pero a lo que voy, fíjate que esto, así como le echamos sus habladas a Verónica Castro, también hay que ver el otro lado. Lo que también me enteré fue que en realidad, ¿sabes por qué le ayuda a Verónica Castro ahora a Olga Britskin? Porque resulta que, fíjate, esto pasó yo creo hace como más de 40 años. ¿Cuántos años tendrá Cristian? Como 40, ¿no? No, más, más, como es 45. Ajá. Bueno, ponle 45. Bueno. Pues resulta que cuando Verónica Castro se va a aliviar o va a dar a luz de Cristian, ¿no? Que estaba embarazada, el loco Valdés la lleva, pues cuando ella le dice, oye, ¿qué voy a hacer? Porque ya me voy a aliviar y esto y lo otro y necesito y no tengo dinero y no sé qué. El loco Valdés, con tal de lavarse las manos, ¿no? Y de hacerse un ladito, le dijo, no te preocupes, yo te llevo a una clínica y no sé qué. Y la llevó que a una clínica bastante cara para que la atendieran y ahí pudiera nacer Cristian. La lleva, todo bien, la deja ahí, la atienden y todo, viene el nacimiento, nace Cristian, todo perfecto, no sé qué. Ya le llevan al niño que lo conozca y el besito y lo empieza a amamantar y todo normal. El problema vino cuando resulta que ya le dicen los doctores a Verónica Castro. Señora, ya se tiene, ya está usted lista para que la demos de alta a tal hora, así y asado, para que la avise a su gente y no sé qué. Ah, perfecto. Ella avisa a la gente que ya la van a dar de alta para que vayan por ella, ¿no? Y resulta con que llegan los de la clínica o del hospital este a dejarle la cuenta. Que era una cuenta enorme, Filip. Pues, ¿sabes cómo hace cuenta el ángeles ahorita, no? Sí, pero entonces el loco no la pagó. Que la dejó con la cuenta, Filip. No, no, pues se hizo el loco. Se hizo el loco, dijo, ay, bueno, pues yo te dije que te llevaba a la clínica, no te dije que la iba a pagar. Ay, rompelo. Y entonces, imagínate, la pobre Verónica Castro en aquel tiempo no tenía dinero y mucho menos para pagar una clínica de ese tamaño, ¿no? Entonces, ya la ves, recién nacido Christian, ella preocupada, llorando, sufriendo, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y aparte, este se fue, no se vale, con el coraje, todo lo que quieras, le empieza a platicar a sus amigos. Y entre ellos, a quien le contó fue a Olga Briskin, que eran muy amigas también, y le contó y todo. Y Olga Briskin, que en ese momento era una mujer, volvemos, muy poderosa, con mucho dinero, con el empresario político ejecutivo que se le diera la gana, hablarle y pedirle dinero y se lo daban. Pues eso hizo, te digo, tú ni te preocupes, comadre, bueno, no eran comadres, pero ya se decían comadres, no te preocupes, comadre, yo me encargo. Y fue Olga Briskin y pagó el parto o el nacimiento de Christian Castro, fíjate nomás. Sí, muy buena onda. Y pagó y ya, y todavía le llevó unas cositas y les compró todo lo que necesitaran. O sea, en realidad Olga Briskin fue como el papá de Christian. Bueno, pues que resulta, obviamente después de eso, Verónica Castro quedó súper agradecida, ¿no? Eternamente. Y es cuando decide que Olga Briskin fuera madrina de bautizo de Christian. Y es su madrina y a partir de ahí ya se volvieron comadres, ¿no? Eso pasó hace muchos años. Después ya vino el rollo de, que contamos también hace días, de que Olga perdió mucho dinero en todos los excesos que tuvo y demás. Y se quedó en la ruina. Entonces, es cuando ahora las cosas eran al revés. Ahora Verónica tenía dinero, Olga no tenía. Y entonces Verónica decide pasarle su mensualidad para ayudarle de alguna manera a la comadre a que saliera de todo este rollo. ¿Qué tal, eh? Digo, esa parte está muy bien y se puede entender, pero tampoco tienes que salir a defender a alguien y menos cuando no lo necesitan. Y menos, ¿sabes por qué, Filip? Porque las tres hacían sus reuniones, sus fiestas, sus borracheras juntas, las tres, y muy amiguis y muy bonitas. Y obviamente Olga Briskin sabía de la relación y la aplaudía. O sea, comadre, mientras tú estés contenta, yo feliz, yo encantada, es tu felicidad y es lo que más me importa. Entonces todo eso era falso, todo lo que te decía era falso, porque en realidad me ofendía y me espantaba y me causaba cosas raras. Eso es lo que no se vale. Total, si no estás de acuerdo, pues lo dices desde un principio, ¿no? ¿Sabes qué, comadre? Pues mejor me voy, no me quedo a la borrachera, porque, este, pues yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta, punto, bye, adiós. Nadie la iba a obligar. Pero, pero, pero en su momento lo aplaudía y ahora viene a echarle sus frijoles a Yolanda Andrade también. Y fíjate, mientras anda de madre abriendo, este, Olga Briskin defendiendo si supieran lo que sigue, que luego se los voy a contar. Hay novedades, hermanas. No, güey. Luego se las cuento. Pero por lo pronto, pues ya nos vamos, ya nos vamos, Philip, muchas gracias. Gracias, mi George, gracias. Gracias a todos ustedes por haberse conectado, por tantos donativos, por tantas felicitaciones, no más es mi santo, ni crean que es tanto. Y este, ay, pero fíjense que hoy, yo no sabía, Philip, la, la, justamente de que es lo de San Jorge, yo no sabía la, la oración de San Jorge. Sí. Y fíjate, está bien padre, te voy a decir cómo es. Ay, deja que la encuentres, fíjate, dice. Esta, aprendánsela, porque está así bien perra, eh, así de. Dice. Dice. Para que mis enemigos, teniendo pies, no me alcancen. Fíjate. Teniendo pies, no me alcancen. Teniendo manos, no me atrapen. Teniendo ojos, no me vean. Y ni con el pensamiento puedan hacerme mal. Papá rayó. Nadie puede. Ya se los demostré, hermanita. Ya nos vamos, muchas gracias, pasen bonita tarde, noche, día, que vienen donde estén. Y los esperamos mañana a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en esto que se llama. En shock. En shock. No. 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 Gracias.